Hola chicas, buenas tardes, bienvenido y bienvenida a Susurros del Papel Hoy es día 12 de abril y me he acercado por aquí para enseñaros unas cuantas cumplitas que me han llegado son rapiditas para que las veáis estuve el otro día en el Tiger y mira encontré estas pegatinas de Pascua que yo todavía no he empezado con Pascua ni con San Valentín, voy por la mitad entonces compré estas que me gustaron, compré estas otras que también me parecen son del mismo tipo, también me parecieron muy muy monas y cogí estas otras que me parecieron súper bonitas, estas yo creo que ya el año pasado si no estas mismas había algo parecido por allí en Tiger también a ver que os enseñe compré una caja de almacenaje estas que son tres que es que ya he metido allí cosillas veis pues compré esta cajita en tono bueno no es muy rosa la verdad que me había que es rojo que rosa pero es que yo las tapaderas la verdad que las voy poniendo una encima de otra y las tapaderas las voy guardando por si algún día o me las tuviera que llevar pues esta la cogí allí en el Tiger y que más cojitas mira también me compré con una cosa de estas que están más baratas que los bazares veis es una cabeza de conejitos lleva ahí conejitos y varios tipos de cuenta, en color muy pastelito y la verdad es que vale ya os digo, más barato que en el bazar y dije, bueno, pues me voy a llevar una y vi... ¡guau, qué vista! mirad qué vista joder, qué bonito joder, qué vista, macho chulo y esto tan mono, tan monísimo que dije, también voy a comprarme uno, que son unos calcetines de conejitos son súper fáciles de hacer pero los vi allí y dije, bueno, pues me voy a llevar uno y compré esto también y también compré, que lo tengo aquí porque, digo, para que no se me rompa me lo liaron aquí se lo vi muy gracioso mirad, ¿veis? a ver, que le quito esto es una gallinita ¿veis? para poner cosita pendiente o joyita o si estáis haciendo algo, pues para tenerlo encima de la mesa como no tenemos cosas, pues otra más bueno, pues eso la compré allí esto fue lo que cogí en Tiger cogí algo más como por ejemplo el chuche ¿veis? estos huevos de pascua en rosa y esto en rojo y después encontré estas dos piruletas que son de corazón y como yo todavía estoy también con San Valentín pues cogí dos ¿vale? así que esto fue lo que cogí en Tiger lo pongo ahí en un ladito después en el bazar de aquí y de al lado de casa en el bazar de aquí de al lado de casa fui el otro día y encontré estos cascabeles de corazón que ya he usado uno no, miento estos vienen tres porque son grandes y estos vienen cuatro porque son chicos y cogí uno de cada tampoco son tan chicos pero bueno cogí estos cuadritos que no traen letras ni tienen nada que mi nieto ya lo ha abierto y vienen en dorado en blanco y en amarillo que es su color preferido este encontré estos corazones de confeti y cogí un cartuchito también ¿veis? y también encontré estas cajitas de almacenamiento a 1,75 y me cogí dos y cogí dos digo bueno como estos nunca nunca vienen más pues los cogí ¿qué más? también volví a coger bueno cogí esto que son los mismos cuadritos que lo amarillo pero en lila, rosa malva ¿vale? cogí esto y cogí estas cuentecitas que llevan carita sonriente pintada esto es lo que fue en el bazar que iba a deciros que también cogí lo diré lo diré lo diré se me ha ido de la cabeza que también ah los álbumes estos de J y E que hay de corazones pues cogí algunos redondos pero eso ya hace tiempo y la verdad que los tengo por ahí y no sé en dónde en centímetro y pulgada pues compré esta troqueladora que yo la tenía antes pero se agotó y entonces me la pagaban bien y la vendí y ahora ha vuelto a salir y la he vuelto a comprar y lo que hace esta pestaña o la pestaña doble pues valía 16,95 y a mí me costó 14,95 veis esta voy a quitar el papel que venía aquí un vuelvo cogí este tarro que supongo que ya lo conocéis toda pero este tiene el boquete más grande no es como el otro chiquito este tiene el boquete más grande veis y bueno tiene el mismo sistema pero el boquete es muchísimo más grande además que tenéis que ver el pincho que tiene aquí para meterlo por el boquete que es muchísimo más grande yo y mi tarro compré esta tinta Distress Oxide Oxide que se llama el rosa flamenco Kiss flamenco flamingo este que de la Oxide bueno me hacían mucha falta almohadilla y esta que traen son de Artemio a 4.30 pues también me llegó el otro día porque con los libros de comunión pues como le pongo cosas en 3D me quedé sin almohadillas Música Música ¿Qué más compré? Mira, ahí en centímetro y pulgada compré esta, que son, lo diré, son efímeras o daicas, mira, de esta colección, que para ahora, para Pascua, pues yo tengo papeles y estas me vienen genial, pues compré esta. Y compré, mirad, la regla esta, que es la que rasga el papel, ¿veis? Lo hace por aquí y por aquí. Y la compré allí y me costó a 6,95. Estoy de 35 centímetros, ¿eh? Mide. Esta, ¿veis? Y rasga por allí y por aquí. Y Loli por la compra, pues me mandó varias cosas, que yo ya no sé ni dónde están. Entre ellas lo que me mandó fue esto que me encantó, que es una mariposa que se cuela, ¿veis? Me mandó esto, me mandó un trocito de, me mandó varias cosillas, pero realmente es que no sé dónde la he puesto. Ah, y en el bazar también compré esto, en amarillo, para Pascua, que costó a 1,95, ¿veis? Esto. Lo vi y me traje un paquetillo. Y en centímetros y pulgadas también le compré esta pátina blanca, de blanca antigua, ¿veis? Le cogí esta, la pátina antigua, porque decía Loli que esta estaba casi casi descatalogada, no está abierta. Y no la voy a abrir porque esta se seca muy rápido. Hay que abrirla y ponerle papel de plástico de ese de cocina, pues para que no se seque esta, ¿veis? Se llama pátina antique. Ah, ¿qué pone aquí? Anticante. Bueno, pues blanco antiguo digo yo, porque yo la veo blanca, la verdad, pero bueno, es esta. Y ya os digo que ella me regaló varias cositas, pero iban metidas en un papel, pero no sé dónde la he puesto. Porque estoy en mitad de trabajo y tal, y no tengo idea. Pero vamos, eran cositas así, que sí, un recortable redondo, un troquel de un círculo redondo, una florecilla, cositas así. Y después, el otro día, de esto quería comentaros, a una chica que se está deshaciendo de cosas, le mandé a pedir, dije, mira, tú tienes cuentas de mínimo, de mínimo. Yo las quería de 20 centímetros de diámetro y le quedaban unas 15, me la puso a 60 céntimos la bola y me las mandó aquí. Veis, que en AliExpress me hubiese salido más barata que comprársela a ella, ¿vale? Pero, porque me las puso súper caras, a 60 céntimos cada bola y me trajo todo esto. Y con esto me mandó, pues, estos que son unos charms de manitas rezando y aquí unos troqueles de fieltro, esta estrellita y alguna que otra madrita así, de las que compramos en el bazar. Pues esto se lo compré a una compañera. Cuando la cartera me trajo ayer este paquete, el envío de este paquete, como carta certificada, vale ya 6,75. Más lo que me costó el paquete, pues, sumar y a ver si no me salía más barato comprarlo en el Ali. Pero, ayer cuando me lo trajo la cartera me dijo que a partir del día 18 de abril todos los paquetes que vengan de AliExpress, todo, ya sea de un euro, de céntimos, de lo que sea, van incrementando con 5 euros más aquí en Melilla el Ipsi, en la península el IVA. O sea que es para que no compremos ya a los chinos. Entonces, bueno, pues, esto es lo que os iba a enseñar, os doy esa noticia a partir del día 18 de abril. Cada paquetito que venga de AliExpress, fijo 5 euros de más, más el Ipsi o el IVA, incluido Ceuta, Melilla y Canarias. Espero que os hayan gustado, que os hayan, bueno, cuanto menos que sepáis dónde lo hay, por si queréis a recogerlo o a buscarlo. Y os emplazo para una próxima vez si es que queréis seguir viendo, porque tengo varias compritas que enseñaros. Besos, cuidaros y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.